A ver, espérate que cabe diciendo que está contando su vida. ¿Y qué pasa después? No, no, puedes seguir con el S, si quieres saludamos, no te preocupes. Vamos a ver, así por encima, ¿lo veis así de pronto? ¿Qué os parece? ¿Bien regular? ¿Cómo? Bien. Bueno, entonces hay que verlo más profundamente, ¿no? Hay que verlo más profundamente. Entonces, por ejemplo, creo que esto tiene hasta esto que se mueve por aquí, ¿o no? No tendrá... No, espérate. Bueno, ya le daba lo que no tenía que darle. Vamos a ver, cosas que tiene el S. Está más o menos bien, pero habéis puesto demasiadas letras. Aquí no tenéis que explicar todo, ¿vale? La idea no es que expliquéis todo. Lo de arriba, llena la cesta. Ah, bueno, una cosa. Le ha puesto admiraciones. No quiero que pongáis admiraciones, porque luego para los buscadores da errores. Y no cambia el nombre con poner llena la cesta con admiraciones o sin admiraciones. Hay una cosa que de principio está mal. Estos no son referencias, son vídeos de YouTube. Puedes poner enlaces, pero no son referencias. El tiempo, el tiempo está mal, porque habéis puesto tiempo total 45, tiempo de información 5 minutos, tiempo de organización 5 minutos, tiempo de actividad motriz 15, y luego de la parte de actividad motriz que está dentro de objetivo, o sea, de ese global de 15, tenéis que coger una parte. Y habéis cogido 20, y habéis cogido 20, o sea, no es posible, tendría que ser al revés. Bueno, por lo demás, me parece más o menos aceptable las diferentes, cómo habéis puesto los objetivos, aunque tienes que concretar el objetivo meta. Conseguir el máximo de alimentos, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo se consigue la condición de victoria? Al final de los 90 minutos, el que tenga más goles metidos. O sea, hay que concretarla, ¿no? El que meta más goles, sí, el que meta más goles, pero... ¿Vale? Bueno, y por lo demás, pues quizás si reducís un poco de letra, mejor. ¿Por qué? Porque luego aquí ponéis otra cosa, que es... Están muy chulas, ¿eh? Todos los dibujitos estos están muy chulos, y además ponéis organización, situación, una, dos, tal... Bien. Está bastante bien con lo... Lo que falta es quizás un poco más de movimiento, o por lo menos, que todos fueran iguales. Aquellos son... La habéis puesto con unas líneas muy finas. Aquí sí la habéis puesto con otras un poco más gordas. Pero vaya, está más o menos aceptable, me parece bien. Pero quizás deberíais de haber utilizado... Aquí he utilizado como un giro, que no sé qué significa. Vale. No, pero no estaba mal. Pero que lo digo, para los movimientos a lo mejor tenéis que haber puesto como más líneas, como definiendo los movimientos. Y está muy, muy bien explicado. Pero quizás a lo mejor no necesitabais como tanta explicación, sino a lo mejor... Y a lo mejor integrarlo en un solo poste, pero no está mal, ¿eh? Está bien, está muy explicado. Pero la única época que anda lo ve, la gente se asusta y va nada más que al gráfico. Por eso es por lo que digo que intentéis... Pero es que es un juego muy complejo y para que quede todo claro... Pues entonces, para que quede todo claro, empezar a explicar y que os salga bien. Bueno, pues buenos días, nosotros somos el grupo 1, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos el juego motor 1, que se llama Girona Sexta. Cuesta de tres fases. La primera fase, bueno, vamos a dividir en cuatro grupos. ¿Lo estamos dividiendo ya? Sí, 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 todo claro, ya que estamos haciendo todo. La pica aquí, bolsos. Rápido. La pica aquí. Los diamantes aquí. La primera fase va a ser... Bueno, vamos a poner aquí uno en cada área, rápido. ¿Cuántos sois? No, 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 no. Pónganse, 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 pánse, 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 pánse. Con este saco, que es vuestra fiesta, trae a vuestra defensa el máximo de los faltos posibles. Los faltos que hay allí tienen diferente puntuación, que son los que lo animan aquí. Los dribbies valen dos puntos, las pelotas valen un punto y los coros valen medio punto. Ahora, ¿cómo vais a ver que hay aquí? En la primera fase, la primera que vamos a hacer es José, me va a pasar el arrel a Manolo y corriendo a dos. Y corriendo, se va a volar aquí en primera posición, mientras que los demás van avanzando de lado. Como es que siempre, no se ha de malo, cuando llegue, no se ha de malo, cuando llegue, no se ha de malo, ahí. Y volváis a pasar el arrel. Como vais pasando, corre, llega Manolo, aquí, lo mueve el sitio, ahí. Y ahora lo ponen fuerte y lo vamos a hacer tapando. Esta primera fase tiene un recorrido, que es, cuando estamos haciendo hasta el turno verde, de poco frente tenemos que, al que abandar el turno, va a buscar la verde, y ya seguimos de esto, hasta con los amigos, donde pasamos el personaje de pecarán y volvamos la misma forma a los posiciones. Ustedes tienen que recorrer aquí. Todo el tiempo recorrer aquí. Exacto, ¿sabes? Solo se puede bajar los acertos, y lo haces, hasta uno que va a otro, cuando se ha de malo. Si no, tendrán más que ver, que no lo haces. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Preparados ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Buenas tardesisesti. Buenas tardes ¡Bienvenido! ¡Vamos! 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 ¡Esto! ¡Ay! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Revolución a los niños con la Gestión de los Baja! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Cal�� jane, eh! ¡No no solo puedo, no solo! ¡No modo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!